...utilizan uso agrícola y también como herbicida para jardines, parques, aceras y carreteras. Es un pesticida de amplio impacto no biodegradable que puede contaminar la superficie y filtrarse en el subsuelo. En algunos países como en Francia su uso está muy controlado. La IARC, que es una agencia dependiente de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación del Cáncer, determinó en marzo del año pasado que era un agente probable cancerígeno en humanos. Lo de probable cancerígeno en humanos es porque, claro, no se han hecho pruebas con humanos, afortunadamente. Las han hecho con roedores y ahí sí determina que puede ser cancerígeno, unas dosis altas. Pero, claro, es un producto que para su uso, por parte de los trabajadores, por ejemplo, de jardines, pues necesitan unos equipos de protección individuales. Desde algunos grupos y colectivos se están recogiendo firmas o realizando mociones para que se limite el uso del glifosato en muchos ayuntamientos. El primer municipio de la provincia de Guadalajara que ha comenzado a usar herbicidas alternativos ha sido el de Cabanillas del Campo, que fumiga las malas hierbas con un derivado del vinagre. Nunca se ha usado aquí y lo estamos usando y estamos viendo que, bueno, en principio va bastante bien. Es un sustitutivo de los productos más agresivos como el glifosato, que, bueno, hay vías de investigación que puede ser cancerígeno. Y lo estamos utilizando con mochilas pulverizadoras como esta, donde también la otra ventaja que tiene es que el trabajador no tiene ningún peligro porque no es tóxico. En la provincia de Guadalajara existen siete municipios que van a comenzar a controlar el uso del glifosato para reducir las malas hierbas.